Envoltini de ternera y mozzarella a la mostaza. Empezaremos con las patatas. Aunque sean pequeñas, si vemos alguna un pelín más grande, podemos cortarla para igualar tamaños. Las ponemos en un bol amplio con un poquito de agua, sal, las enfilmamos y al micro con ellas. Con 8 minutos a máxima potencia será suficiente. Y ahora vamos con los filetes. Los extendemos y los cortamos por la mitad en caso de que sean muy grandes. Ponemos encima una loncha de queso en cada filete y encima un triguero y dos bastones finos de zanahoria. Envolvemos enrollándolos sobre sí mismos y los fijamos con un palillo para que no se abran. Las patatas ya se habrán cocido así que las podemos sacar y dejar que se templen un poquito. Doramos los envoltini en una sartén amplia con un poco de aceite de oliva virgen extra por todos sus lados. Hay que evitar que se cocinen demasiado ya que se terminarán de hacer después con la salsa. Sacamos los envoltini de la sartén, los reservamos y en el mismo recipiente. Para aprovechar todos esos jugos sabrosísimos ponemos el coñac que arrancará todo el sabor. Agregamos el caldo de ave, la leche evaporada y la mostaza en grano. Disolvemos y espesamos. Añadimos las patatas y dejamos que se cocine todo poco a poco. Cuando la salsa esté casi lista volvemos a poner los envoltini dentro y vamos con un truco del almendruco. Cogemos una ramita de romero y la requemamos con el soplete. Cuando esté humeando la ponemos en la olla, tapamos y dejamos que ahume todo el guiso. Lo vais a flipar y vais a quedar como unos auténticos chefs. Para emplatar servimos los envoltini sobre el plato, con unas patatitas al lado claro. Salseamos a conciencia y rematamos con unos pistachos pelados, tostados y picados. Unos golpes de pimienta negra, un verdecito por el que dirán y listo, ¡recetón!